4 de octubre último, temprano por la mañana. Un documento en calidad de urgente llega al despacho de quien es, hoy, una de las mujeres más mediáticas del país. Tengo el honor de dirigirme a usted en el ejercicio de mi cargo como titular del primer despacho del equipo especial de fiscales que se abocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios. El documento lo envía otro personaje clave en el aparataje fiscal que investiga varios casos de interés nacional, incluido este por el que le escribe así a su jefa, doña Zoraida Ábalos. Se ha recibido la visita de la persona de Arnulfo Bruno Pacheco Castillo a este despacho fiscal. Hay muchas palabras que pueden definir un comportamiento de esa naturaleza. Normalmente alguien que tiene poder debe saber utilizarlo en bien de la sociedad y no en beneficios propios o de terceros muy allegados. José Domingo Pérez le informa a doña Zoraida que, Bruno Pacheco, sí, el mismísimo Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, el hoy investigado por tráfico de influencias tras el escándalo de los 20 mil dólares y los chats al jefe de la SUNAT, habría visitado tres días antes al fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, por una razón tan llamativa como irregular. Pongo de su conocimiento este impase sucedido a fin de que, como representante del Ministerio Público, considere las medidas necesarias. Y en fresco, Pacheco habría visitado la sede de la Fiscalía de la Nación en su calidad de Secretario General del Despacho Presidencial, con la intención de solicitar la carpeta fiscal de la señora Susana Villarán de la Puente y otros. Hablamos de la carpeta fiscal número 506015507-2020-10-0, en donde Susana Villarán es investigada por lavado de activos, justamente al lado de adivinen quién. Sí, el caso en donde también Paola Ugaz Cruz es acusada de lavado de activos. Primero Julián Palacín y ahora Bruno Pacheco. ¿Por qué dos hombres de confianza del presidente están metiendo la jeta en lo que no les incumbe? ¿Por qué razón este señor busca información? Es algo que la Fiscalía tiene que investigar, no simplemente informar. Y este es un punto más para el peligro de obstaculización que ya constantemente se viene observando en otros casos y ahora en este caso. Pero eso no es todo. Esta historia tiene un clímax aún más indignante, porque la reacción de la inefable Zoraida Ábalos es aún más preocupante. Tenemos un punto en la agenda del mismo, a fin de hacerle de su conocimiento el oficio de la referencia que tuvo a bien hacernos llegar, en el que nos hace de conocimiento la llamada del entonces secretario general del despacho presidencial, señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, a su despacho preguntando por el expediente que involucra a la señora Susana Villarán de la Puente y otros. Un mes después, Zoraida Ábalos le contesta el documento a José Domingo Pérez, en el que le pide que tome medidas necesarias por lo ocurrido. Sin embargo, lejos de cumplir con su rol, Ábalos le contesta diciendo que hablará con el presidente sobre este asunto. Es decir, que ella no tomará decisión alguna, sino que será el propio Castillo quien deberá decidir sobre su despacho. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y hacerle de su conocimiento que las diligencias programadas con el señor presidente de la República, señor Pedro Castillo Terrones, el día 14 de diciembre del 2021, haremos un punto en la agenda del mismo, a fin de hacerle de su conocimiento el oficio de la referencia que tuvo a bien hacernos llegar. Sin embargo, esa reunión nunca existió. Recién antes de ayer, martes, Pedro Castillo le volvió a pedir a Zoraida Ábalos que reprogramara su cita del 29 de diciembre. ¿Doña Zoraida le habrá mencionado este espinoso detalle? ¿El de un Bruno Pacheco acudiendo a la fiscalía a presionar sobre un famoso caso de corrupción caviar? Mientras se tomaban esta amistosa foto, la fiscal de la nación le habrá pedido explicaciones a su presidente sobre lo que Bruno Pacheco fue a pedir, usando su título de secretario de la presidencia de la República. Pero, ¿qué tipo de delito se configura aquí? Y la fiscal de la nación tiene la potestad de investigar al presidente de la República, pero además tiene la obligación de derivar ese hecho a una fiscalía competente para que aperturen una nueva investigación al señor Pacheco. El fiscal José Domingo Pérez lo que está diciendo es, acá se ha cometido una ilegalidad, pero yo no puedo investigar porque estoy abocado exclusivamente al caso Lava Jato. Cuando deriven a una fiscalía competente y la fiscal de la nación lo que hace es responderle y decirle, ya le voy a avisar, no te preocupes. Y eso obviamente no es una solución al problema. Hoy, Zoraida Ábalos ha sido denunciada constitucionalmente por la congresista Patricia Chirinos por no abrir una investigación contra Pedro Castillo, por obstruir las investigaciones en su contra. Y vaya que Doña Nélida, perdón, Doña Zoraida, tiene mucho más que responder.